De enero del 2018. Primer punto, aprobación si procede del borrador del acta de las sesiones anteriores celebradas los días 14 del 12 del 17, 21 del 12 del 17, 27 del mismo mediano y el 11 del 1 del 18. Ya le he pasado a todos los miembros corporativos el error que había en la enmienda que se aprobó al final de los concejales no adscritos, Javier Tortosa y don Antonio Delgado, y ya han quedado perfectamente corregidas conforme se aprobó. De tal modo que se aprobó una bajada del 1% de un euro por cada grupo fijo, del componente fijo, se quedó solamente en un euro, se dijo sobre la mesa lo de la participación al Club Linares Deportivo, que se sigue manteniendo en 30.000, y el resto se incrementaba, la de Juegos Ibero-Hermanos y las actividades de comercio. ¿Vale? Bueno, si tenéis recogido. Bien, ¿alguna objeción más, además de la corregida? Punto número 2. Da cuenta de la relación de decreto resolución a la alcaldía desde la última sesión ordinaria celebrada. Señora Hidalgo. Gracias, señor alcalde. Únicamente para que coste a efecto de que coste en acta, sobre todo que en el día de ayer registramos por escrito la petición de que se han modificado, en el sentido de que se han corregido o rectificado dos de los decretos que se traen hoy aquí a este pleno. En concreto, el decreto 2017, 5.525, de fecha 21 de diciembre, y el decreto 2017, 5.603 y 5.587. Hemos observado en esos tres decretos, en un caso, error aritmético y en otro caso, un error en cuanto al resultado de la votación de la correspondiente comisión informativa. Únicamente a esos efectos pedir que se subsanen ambos errores. Gracias. Bien. Señor secretario. Está comprobado y tienen que corregirlo del área correspondiente porque hay un error en la votación y ya está. Estaba correcta la junta, pero el decreto viene en común. De acuerdo. Bien. Número tres. Dar cuenta de los decretos de la alcaldía dictados desde el 12 de enero del 18 sobre el primer teniente de alcalde, junta de gobierno local y delegaciones genéricas. Señor secretario. Bueno, este es conforme a lo que establece el ROF, que se dan cuenta de los decretos dictados 12 de enero, donde se produce el cese de la primera teniente de alcalde, don Miguel Moya Conde, y se nombra Joaquín Robles Sánchez. Modificar también la composición de la junta de gobierno local, donde se incorpora como tal miembro de la junta de gobierno local don Joaquín Robles Sánchez. Y se producen unos cambios en las delegaciones que tenía efectuado esta alcaldía, de tal manera que quedan configuradas de la siguiente manera. La delegación general del área de comercio de gobierno interior, es concejal delegada de doña Carmen Domínguez Carballo. Delegación del área de patrimonio municipal y contratación a don Rafael San Pedro Castañeda, que posteriormente se modificó mediante decreto del mismo día, pasándose a don Joaquín Robles Sánchez. Y luego también se procedieron los cambios de designación de las presidencias de las comisiones y se produjo una delegación de firma en el área de Hacienda a favor de don Joaquín Robles Sánchez. Igualmente se ha corregido el error tipográfico que aparecía en el decreto, puesto que seguía manteniéndose a don Sebastián Martínez Solá, de Izquierda Unida, cuando ya no es del grupo de Izquierda Unida. E igualmente se ha corregido también un error que ponía 13 y iba a ser 16. Ya está. Bien, punto número 4, modificación de los miembros de las comisiones informativas a propuesta del Grupo Socialista. Sí, a propuesta del Grupo se hacen los siguientes cambios. La Comisión Informativa de Medio Ambiente, Ordenación Territorial, Joaquín Gómez Mena y Pilar Parra Ruiz. Comisión Informativa de Obras, Servicios y Participación Ciudadana, Joaquín Robles Sánchez y Joaquín Gómez Mena. Comisión Informativa de Turismo, Comercio, Promoción y Comunicación, María Isabel Selfa, Sevilla y Francisco Díaz Porras. Comisión de Recursos Humano e Igualdad, Carmen Domínguez Carballo y Francisca Díaz Porras. Comisión Informativa de Gobierno Interior, Economía y Hacienda, Especial de Cuenta y Patrimonio, Juan Fernández Gutiérrez y Pilar Parra Ruiz. Comisión de Cultura, Educación y Festejos, Macarena García Palacio y María Isabel Selfa, Sevilla. Comisión Informativa de Deporte, Medio Rural y Salvo y Consumo, Rafael San Pedro Castañeda y Carmen Domínguez Carballo. Comisión Informativa de Servicios Sociales y Juventud, Francisca Díaz Porras y Carmen Domínguez Carballo. Comisión Informativa de Fomento y Desarrollo Económico de la Universidad, Juan Fernández Gutiérrez y María Isabel Selfa, Sevilla. Y la mesa de contratación es Joaquín Robles Sánchez y Luis Moya Conde, aunque la presidencia de la comisión la tiene delegada en Joaquín Robles Sánchez. ¿Correcto? Bien, ¿alguna intervención? ¿Aprobado? Se aprueba. Punto número cinco, se deja sobre la mesa hasta resolver una cuestión de trámite. Punto número seis, dictamen de la comisión informativa de recursos humanos relativo al importe de servicios extraordinarios y complementos de productividad semanas antes ferias. Sí, bueno, es el sistema retributivo de empleados públicos del servicio de administración local. Debe ajustarse a la estructura y cuantía según lo dispuesto en el 21 de ley siguiente, el Real Decreto Legislativo 5 barra 2015, del texto refundido de la ley del Instituto Básico del Empleado Público y artículo 93 de la Ley de Bases del Régimen Local. Dado que no existe un concepto de abono por hora extraordinaria referido a las retribuciones de los funcionarios, si bien los servicios desempeñados fuera de la jornada habitual deben ser retribuidos mediante gratificación o por medio de determinadas razones objetivamente, dentro de las limitaciones porcentuales presupuestarias que recoge el artículo 7 del Real Decreto 861 barra 86, que la intuición de Linares tanto en el acuerdo funcionario aprobado por el acuerdo plenario del 13 de marzo del 2003 como el convenio de personal de 11 de octubre del 2001, publicado sendos en el Boletín Oficial de la provincia, que en el acuerdo plenario del 27 de diciembre del 2007 se adoptó el acuerdo sobrepuesta de la Comisión Informativa de Recursos Humanos y Gobernación de incrementar un 10% sobre las prestaciones económicas contempladas en el acuerdo del personal funcionario y convenio colectivo, que tras la entrada en vigor del Real Decreto 8 barra 2010, por el que se adoptan medidas extraordinarias de reducción del déficit público, que en cuanto al comento de productividad del acuerdo del funcionario determina que todos los funcionarios que por necesidad de servicios trabajen durante cinco o más días durante la Feria de San Agustín percibieran un pago de productividad de 156,25 euros. Bueno, pues se propone la adopción de los siguientes acuerdos, visto que se ha negociado en la mesa ajena de negociación en sesiones celebradas el 17 de abril y el 15 de junio del 2017, que por los miembros corporativos, los sindicatos mayoritarios de los empleados públicos, relativo a la revisión de valor de la hora extraordinaria y complemento de productividad de los servicios prestados en festividades, semanas y ferias, y habiéndose alcanzado un acuerdo por unanimidad entre ambas partes negociadoras, plantean el siguiente acuerdo. Modificar el acuerdo convenio de los empleados públicos del intervento linares en el punto segundo, apartado cuarto, servicio extraordinario y apartado segundo nueve, complemento de productividad. Asimilar el valor de las horas extraordinarias normales con el correspondiente promedio de hora ordinaria, de tal modo que quedaría del grupo A y B, hora normal 25, hora efectiva 37, hora nocturna 37, total de horas 47 y grupos C, 1, C, 2 y E, total de horas 31. Fijar un complemento de productividad de 230 para aquellos empleados públicos que por necesidad de servicios trabajen durante cinco o más días en la efectividad de la feria de San Agustín y el presente acuerdo tendrá efectividad para los servicios extraordinarios prestados a partir del 1 de julio del 2017. Respecto al complemento de productividad por prestación de servicios de semana santa y feria, el incremento estará referido a la cifra de 2017. Bien, señor internautado. Para hacer constar que no se ha remitido a fiscalización y será objeto de informe posteriormente. Será posterior, ¿no? Muy bien. Punto número siete. Medio ambiente y ordenación territorial relativo al proyecto de actuación para el establecimiento de arte cueste. Sí, bueno, la propuesta que se vio es proyecto de actuación en suelo urbanizable instado por don Leonardo Valenzuela Gómez, representación de Fuente Higuera, sociedad limitada, para el establecimiento de centro de arte cueste en la parcela 10 del polígono 19 del catástrofe rústica, concretamente en el término municipal, junto a la carretera de Jabalquinto. Visto el informe favorable emitido por los servicios técnicos municipales, que se indica el informe favorable del setino técnico de la área de medioambiente del 7 de julio del 2016, el informe favorable del arquitecto municipal de 12 de diciembre de 2016, el informe favorable del servicio de actividades y políticas ambientales de 18 de enero de 2016. Aprobar, conforme al artículo 43 de la Ley de Ordenación Urbanística Andalucía. Aprobar el proyecto de actuación en suelo urbanizable presentado por don Leonardo Valenzuela Gómez, representación de Fuente Higueras, para el establecimiento del centro de arte cueste, por una duración limitada de actuación de 25 años de la fecha de su concesión. Antes del otorgamiento de la licencia deberá de presentar un aval de un 10% en concepto de garantía para la inversión y para cubrir los gastos que puedan derivarse del incumplimiento de infracciones, así como los resultados. Tercero, la prestación compensatoria quedará fijada en la cantidad que resulte de aplicación al 10% al importe total de la inversión a realizar para su implantación efectiva. En su caso de vertido deberá aportarse a autorización de vertido de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, remitir el acuerdo para este pleno y su publicación en el Boletín Oficial de la provincia y dar cuenta a la delegación territorial de la Consejería de Medio Ambiente y la Organización Integral. ¿Alguna intervención? Se aprueba. Punto número 8. Moción del Grupo Partido Popular denominada Nueva Oportunidad para el Mercado de Abasto de Santiago de Linares. Mañana en esta sesión plenaria del Ayuntamiento de Linares. Efectivamente, el Grupo Municipal Popular trae de nuevo una moción. Es verdad que ya se ha debatido también en otras ocasiones en este mismo pleno, pero tal y como expresa la moción en su título, en ella pedimos una nueva oportunidad para nuestro mercado de abasto. Toda la ciudad conoce perfectamente cómo se encuentra este espacio comercial, arquitectónicamente importante y no son pocos los linarenses que nos han trasladado su preocupación ante la situación, parece ser, de abandono. A lo largo del debate se producirán otras aportaciones que sufre este espacio en el corazón, en el mismo corazón de Linares y en el mismo corazón del centro comercial abierto de Linares. Si les parece bien, voy a dar lectura a la moción en sí para que así quede recogida en el acta, en la sesión plenaria y después pasaremos a debatir cuántas propuestas, cuántas aclaraciones y cuántas sugerencias tengan a bien hacernos el resto de esta corporación. Doy lectura a la moción. El mercado de abastos de Santiago fue construido entre los años 1903 y 1906, obra del arquitecto municipal Francisco de Paula Casado y Gómez. Este estilo modernista imitando el neomudéjar y sin duda es uno de los edificios más mirados y queridos por todos los linarenses. Se trata de un inmueble singular, siendo uno de los mercados más bonitos de Andalucía. El Ayuntamiento de Linares lleva aproximadamente una década intentando buscar soluciones para este espacio. En el 2015 se unificó el mercado de frutas y verduras con el de carne y pescado en este edificio emblemático. El espacio del antiguo mercado de frutas y verduras sigue esperando desde entonces una solución definitiva, pero es el que está en funcionamiento actualmente el que debe ya comprometer a actuaciones tendentes a poner en valor este espacio comercial. Es la misma sintonía que se está produciendo en otras ciudades de igual o menor envergadura que Linares, donde estos espacios se han convertido en auténticos faros de ámbito no solo comercial, sino también turístico, gastronómico, cultural, artístico y, añado también, empresarial y laboral. Solo hay que recorrer de forma rápida los últimos recursos turísticos de algunas ciudades de nuestro entorno y de características similares a Linares para detectar que los mercados de abastos forman parte de la oferta turística y gastronómica de esa ciudad. Los mercados de abastos son una fuente muy importante de generación de empleo, emprendimiento, embellecimiento y dinamización local. A poco que se apueste por ello, son los propios mercados los que resurgen con tal potencial, estableciéndose como auténticos motores endógenos de desarrollo. El mercado de abastos de Linares lleva más de una década demandando medidas determinantes de adaptación a los nuevos tiempos, porque son públicas y notorias las enormes deficiencias que arrastran y que no han sido subsanadas, provocando la falta de competitividad y afluencia a estas instalaciones. A vista previa, es patente la falta de aparcamientos, parada de autobús urbano y taxi que conecten con otras zonas de la ciudad. Sus instalaciones son inhóspitas, muy calurosas en verano y muy frías en invierno, presentando además muchas carencias de seguridad e higiene. Los pocos comerciantes que aún persisten reconocen sentirse abandonados a su suerte, trabajando en condiciones poco saludables y climatológicamente adversas. Son con continuos apagones de luz, malos olores, suelo resbaladizo, humedades peligrosas. Todo ello genera frustración y desánimo para otros posibles emprendedores. De hecho, este mercado muestra un aspecto desolador por la cantidad de puestos que se encuentran vacíos. Nadie comprende cómo desde el ayuntamiento no se favorece de forma concluyente que sean ocupados, aunque sean con unas condiciones excepcionales. A comienzos de 2016 se aprobó en sesión plenaria y por unanimidad de todas las fuerzas políticas tomar medidas al respecto y, aunque se han hecho algunos arreglos, son claramente insuficientes para la demanda de los comerciantes y los usuarios. El Partido Popular de Linares siempre ha mostrado su compromiso con los comerciantes del mercado de abasto de Santiago y, en reiteradas ocasiones, hemos propuesto medidas de distinto calado para su dinamización y puesta en valor a través de enmiendas a los presupuestos municipales, propuesta en comisión y con una apuesta definitiva y determinante que se plasmó en un plan integral del mercado de abasto propuesto en nuestro programa electoral. Este plan contemplaba una mejora sustancial en las instalaciones y servicios que se prestan, una diversificación de la oferta con la implantación eficiente de nuevos puestos que contribuyan a la visita turística y gastronómica y su inclusión en las rutas comerciales, turísticas y culturales que se realicen en nuestra ciudad. Sin duda, estas medidas serían atractivas tanto por la singularidad del edificio que lo alberga como por la excepcionalidad de los eventos y productos que en él se pueden ofrecer. El mercado de abasto está reclamando urgentemente medidas concretas de climatización, dinamización y promoción, junto con una mejora de su infraestructura y equipamiento para hacerlo más competitivo y atractivo. Por todo ello, desde el grupo de concejales del Partido Popular se insta al equipo de gobierno y a las restantes fuerzas políticas a la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, estudio y elaboración de un plan integral del mercado de abastos de Santiago, donde se contemple no solo la mejora de su infraestructura, equipamiento y climatización, sino también el embellecimiento, la dinamización y la promoción de este importante espacio comercial. En segundo lugar, acometer a la mayor celeridad posible la implementación de plazas de aparcamiento en la zona, así como la ubicación de una parada de autobús urbano y taxi en las inmediaciones del mercado para facilitar el acceso al mismo de los vecinos de otras zonas de la ciudad. En tercer lugar, solicitar a la Junta de Andalucía ayudas vinculadas a la promoción puesta en valor y dinamización de este espacio, porque también lo recoge así las competencias de la Junta de Andalucía. Esta es la moción que le presentamos en el día de hoy. Es reiterativa de un acuerdo que ya se tomó aquí a primeros del año 2016 a propuesta de Ciudadanos. Es básicamente el mismo. Pedimos un impulso más, pedimos un plan de dinamización, un plan integral, donde ya se elaboren una serie de medidas. Nosotros traemos algunas propuestas que podían ser dignas de estudio, pero en cualquier caso lo que hoy le pedimos es que de forma ya clara, contundente, precisa y concisa nos comprometamos en este año y medio que nos queda de legislatura cuando menos a cumplir con los compromisos que en el año 2015 adquirimos con estos comerciantes, con este espacio comercial y demos cumplimiento a ese juramento. Muchas gracias. Muchas gracias. Las plazas de aparcamiento, pues sinceramente nosotros no hemos llegado a comprender cómo se pueden aumentar allí sin una inversión muy potente y hacer un nuevo aparcamiento. En cuanto a solicitar un plan para esta actuación, como bien ha dicho la propia portavoz del Partido Popular, es algo que ya se ha solicitado y se ha aprobado en este pleno. El problema es como casi todo un problema de financiación y de voluntad política. En este sentido, nosotros no tenemos ningún problema en apoyar esta moción que sirva como recuerdo y que de alguna forma se intente, por los cauces más rápidos posibles, llegar a ese estudio y que se acuerde finalmente qué es lo que podemos hacer con ese mercado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos los asistentes. Bien, señora Isabel, usted comprenderá que nosotros vamos a votar a favor de su moción, porque, como usted ha explicado, prácticamente trajimos la misma a primero en el 2016. Pero sí es cierto que hay algo, algún aspecto de su acuerdo que nos llama la atención. Y es que en el punto segundo usted habla de una implementación de plazas de aparcamiento. Vale. Después de haber traído este grupo municipal esa moción, trajimos otra acerca del edificio de la plaza de frutas y verduras, la antigua, en el que nosotros proponíamos que se hiciera un aparcamiento de superficie para arreglar ese problema. ¿Qué votó su grupo, señora Isabel? Votó que no. Votó que no. Bueno, ustedes me llegaron a decir, creo recordar que fue la señora Hidalgo que me llegó a decir que era un edificio emblemático en Linares. Yo lo que sí me gustaría que ahora en su turno de réplica me dijera de dónde piensa implementar esa plaza de aparcamiento allí. ¿Dónde lo piensa hacer? Porque sí es verdad que tiene problemas de aparcamiento y quizás es de los principales problemas que tiene la zona. Pero si no se hace un aparcamiento de superficie, no se hace un parking, ya me contará usted dónde lo podemos sacar. En cuanto a la parada de autobús, bueno, como ya ha explicado el señor Brie, hay dos paradas de autobús cercanas. Se puede estudiar la posibilidad de hacer una directamente allí. Yo creo que no hay ningún tipo de problema. Pero quizás uno de los problemas, el problema principal, que es el del aparcamiento, sí me gustaría a mí que me explicara cómo lo piensan ustedes arreglar. En todo caso, como ya digo, el punto primero ya está aprobado en este pleno y prácticamente parece un copia y pega de lo que nosotros trajimos. Este grupo municipal le va a votar a favor. Muchas gracias. Como también a los medios de comunicación. Efectivamente, no es la primera vez que a este pleno vienen propuestas sobre el mercado municipal de abastos. Nosotros desde Izquierda Unida ya en el año 2000 presentamos una moción con un concurso de ideas para el edificio este emblemático y con propuestas para el mercado de abastos, que por cierto se votó en contra por parte del Partido Socialista. También en los presupuestos del 2012, a iniciativa de Izquierda Unida, incluimos en los presupuestos municipales una partida de 35.000 euros específica para el mercado de abastos para llevar a cabo las obras de rehabilitación y llevar allí los dos, unificar el mercado con los dos edificios, el de frutas y verduras y el de pescado y carne. Desde Izquierda Unida, como no puede ser de otra manera, defendemos el impulso a los mercados de abastos como una forma alternativa de comercio, como una forma de desarrollo económico. Pensamos que hay que aprovechar las ventajas de los mercados de abastos y es verdad que en algunas ciudades se están convirtiendo en centros incluso turísticos o en focos de recepción de turismo. Como decía, pueden ser motor o son, en donde funcionan bien, motor de desarrollo económico y también cultural de la ciudad. Son salida económica para muchas familias porque generan riqueza en la propia localidad y también generan puestos de trabajo directos, crean empleo directo. Pero tal como está el mercado de abastos de Linares, no puede competir ni con el comercio tradicional ni con las grandes y medianas superficies. Un factor que pensamos desde Izquierda Unida que ha influido en el posible deterioro o baja en la actividad del mercado, el favorecimiento de la implantación de grandes y medianas superficies. Esto no quiere decir que Izquierda Unida esté en contra de que se implanten en las ciudades este tipo de comercio de grandes y medianas superficies. Lo que sí pensamos es que debe de haber un equilibrio y al mismo tiempo que se imponen las grandes superficies en las ciudades, se construyen, pues que no puede ser sin medida y todas las licencias que se pidan. Tiene que tener… Nosotros incluso pedimos una moratoria hace también años, una moratoria a la implantación de grandes y medianas superficies en Andalucía. Aparte de eso, pues también hay que favorecer e impulsar el mercado. Es decir, el mercado de abastos tendría que haberse mejorado con muchas medidas, con muchas… Perdón, es que me… Los murmullos me distraen. Quiero decir que también el mercado de abastos debería de haberse impulsado al mismo tiempo que se favorecía la implantación de alguna superficie medianas y grandes, pues que hubiera habido medidas para impulsar este tipo de comercio, el mercado. También habría que adecuar el entorno. El mercado tendría que tener medidas de cambio de horarios, porque tendría que tener horarios de mañana y tarde para poder competir con otro tipo de comercio, como digo, de los supermercados y de las grandes superficies. Debería de adecuarse también el entorno, mejorar, porque, en fin, está en una zona, es verdad que está en el centro de la ciudad, pero la zona está un poco también, pues también por efecto de la crisis un poco deteriorada. También tendría que incluir servicio a domicilio, el transporte público cercano, pero yo también tengo las mismas dudas que han expresado los portavoces de CILU y de Ciudadanos. Yo no me atrevo a dar aquí soluciones ni medidas, porque no tengo conocimientos técnicos para eso y creo que sí debería de propiciarse hacer lo más cercano posible el transporte público de autobuses y taxis al mercado y también, por supuesto, claro, plazas de aparcamiento. Pero creo que antes el mercado debería de reunir unas ciertas condiciones para atraer al público a consumir en el mercado. Y también decir que, bueno, yo entiendo y ustedes defienden el impulso al mercado y ahora vienen con esta moción de… traen la moción de nueva oportunidad al mercado y nosotros, Izquierda Unida, la voy a votar a favor esta moción, porque estamos de acuerdo aún con algunas dudas. Pero también quería señalar que, bueno, al mismo tiempo que ustedes favorecen o quieren favorecer el impulso al mercado, pues también favorecen políticas de implantación de grande y mediana superficie. Entonces, bueno, pues si, en fin, tienen ustedes una contradicción, pues ya decía yo que no es que nos opongamos a la implantación de este tipo de comercio, sino que debería de haber habido un equilibrio y que pensamos que en algún momento debería haberse puesto un tope a la implantación de este tipo de comercio, porque, bueno, pues está claro que ha desfavorecido al comercio tradicional y al mercado de abastos en particular. Entonces, bueno, decir eso, que vamos a votarla a favor, porque todos estamos a favor del impulso al mercado de abastos, pero que en la situación en la que está ya va a ser muy complicado y que debemos de empezar por eso, por acondicionar el mercado físicamente a que reciba más público y más, para que tenga más consumo, más consumidores. Nada más. Muchas gracias. Señor San Pedro, por el Partido de Salud. Señores concejales, señoras concejalas y público asistente. Bien, muy breve. Yo voy a votar que sí a esta moción, porque efectivamente, si comerciantes y usuarios se quejan de que tienen algunas carencias, pues habrá que subsanarlas. Bien, es cierto, como también le apuntaban por ahí, que efectivamente, desde que salieron a los medios de comunicación los comerciantes, bueno, tardaron un cero coma, al día siguiente estaban allí con su correspondiente sesión de fotos y demás para mirar este tema. Pero sí me gustaría que explicasen, pues como le han dicho también, el punto dos, no sé por dónde se le va a meter mano, porque implementar plazas del… señora Isaac, implementar plazas de aparcamiento allí, en aquella zona, me gustaría que lo explicasen un poco más, más a fondo, entraran más en el fondo, porque es que no sé por dónde, ni por dónde pararía el autobús urbano. Habrá que hablar también con el servicio de buses para ver cómo lo harían, por dónde pasarían y demás. Pero bueno, pues sí, nosotros vamos a votar que sí. Mi compañero Felipe Padilla y yo votamos que sí a esta moción. Señor Salpidro, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días. Bueno, señores, primero, entre la pomposidad del relato y el titular de película de la moción, una nueva oportunidad, pues costa al principio darle un poco de seriedad. Pero mire, las casualidades, visto el revuelo que había surgido y demás, el día 12 de enero yo ya hice una publicación en redes sociales que voy a pasar a leerle, porque le sirve de contestación a esta demanda que usted hizo después y que además le puede servir de cómo se puede dar un buen uso a las redes sociales por parte de los políticos. Así que voy a pasar más o menos a hacerle un breve resumen. Más o menos lo que quería decir es qué hemos hecho en el mercado. Decía que desde el Ayuntamiento de Linares seguimos trabajando para mejorar las condiciones del mercado, un edificio que se dignificó y se puso en funcionamiento no hace mucho tiempo y que desde entonces acordamos seguir mejorando y teníamos una serie de compromisos a cumplir. Lo que puedo aceptar es que no vamos lo suficientemente rápido para cumplir las expectativas de los comerciantes. Vale, pero en ningún caso puedo aceptar el abandono, ya que desde hace un año y medio aproximadamente que cogéis la responsabilidad del mercado hemos hecho actuaciones y todas cumpliendo los compromisos que culminaremos en esta legislatura. Hemos colocado las puertas automáticas laterales, hemos reparado los desprendimientos de cornisa, hemos puesto un nuevo sistema eléctrico, una nueva iluminación de emergencia, hemos hecho la limpieza integral de los tejados de los puestos, la colocación de barandillas, la modificación de los vierteaguas. Se ha hecho el diseño y la compra de un letrero pendiente de colocación hasta que se pinte, igual que la nueva cristalería de los ventanales, el encargo y diseño de unos paneles interiores. Todas estas actuaciones van enfocadas a la adecuación del edificio y acondicionamiento para poder tener una climatización eficiente. El mercado de Santiago cuenta con personal municipal de mantenimiento, un policía local, un inspector de consumo, de la limpieza se ocupa Urbacet, prestando el servicio de la totalidad del edificio y programando las necesidades de limpieza puntuales, cumpliendo todas las inspecciones higienicosanitarias del mercado. Desde el ayuntamiento hemos posibilitado que todo aquel que quiera abrir un puesto lo haga sin un pago inicial, solo el alquiler, un precio medio de alquiler de 70 euros por puesto para cubrir esos puestos libres. Justamente al lado hay un pequeño parking y ante la solicitud de un autobús no es posible el giro en la misma zona como un informe que ya se hizo por parte de las empresas de autobuses, habiendo paradas cercanas. Hemos realizado campañas publicitarias, eventos de show cooking, programas de televisión, programas de radio, visitas de escolares, decoración en campaña. Incluso hemos intentado crear una asociación de comerciantes del mercado para que tengan posibilidad de pedir subvenciones, incluso de autogestionarse ellos mismos, si así tienen tantos problemas. Aún así, dejo clara la línea de trabajo que seguiré colaborando con ellos, trabajando con ellos y esperando que cada uno asuma su parte para llevarlo a cabo. Y aviso a navegantes si vienen, espero propuestas concretas y no deberes. Esa era mi publicación en Facebook y aquí estamos, con los deberes. Mire, lo primero, todo lo que venga en propuestas del mercado para aportar a la línea de trabajo del equipo de gobierno van a ser bienvenidas, señor Isá. Van a ser bienvenidas. Pero mire, le tengo que decir antes una serie de cosas. Usted o se ha olvidado o no se ha enterado o no se lo ha trabajado o lo ha omitido a conciencia, pero mire, en este último año hemos tenido muchísimas comisiones en las que hemos hablado del mercado. En estas comisiones hemos visto, lo que ahora mismo puedo recordar, dos licitaciones de oferta de puestos, la obra a ejecutar, las campañas publicitarias a encargar, procedimiento administrativo del mercado. Incluso recuerdo que hicimos una comisión a propuesta de ciudadanos para debatir lo que habían presentado en la moción, como debe de hacerse en trabajo de comisión. Pero vamos, que el PP nunca ha traído ninguna preocupación del mercado antes de esto. Pero esto vamos a pasarlo por encima. No creo yo esto que sea un caso oportunista por cierto revuelo mediático, no, sino que ustedes han acudido ya al mercado fruto de la casualidad. Pero le digo que su exposición de motivos más bien evidencia de desconocimiento y que las recientes mejoras del edificio y todas estas cosas que se han hecho, ustedes que no las sabían antes, no sabían el estado de antes de ir ustedes a hacerse la foto. Mire, lo que sirve a aprovechar es para informarle lo que vamos a hacer para que luego no intenten apuntarse méritos que no son suyos, señora Isá. Mire, próximamente se van a cambiar todos los ventanales, se va a pintar, se va a instalar ese letrero, se van a poner los paneles decorativos, que a su vez van a hacer corte de corriente de pasos de aire y se van a hacer más visibles esas mejoras. Pero me parece mucho más serio que no sepa que cuando usted estuvo allí, señor Isá, no hacía ni quince días que se había acabado un procedimiento de adjudicación de los puestos donde se habían ofertado todos los que estaban libres, sin ningún coste de adjudicación, como he dicho, solo con el alquité de aproximadamente 70 euros por puesto, con la posibilidad de poner extracción de humo, para poner un bar, para poner productos nuevos. Al fin y al cabo, con la intención de ampliar la diversidad de productos del mercado y hacerlo mucho más atractivo, dándole las máximas facilidades a los emprendedores, las máximas. Pero mire, como yo sí que conozco el mercado, como yo llamo a los comerciantes del mercado por su nombre y como yo sí conozco la línea de trabajo, yo me reúno con ellos, yo voy al mercado y además el pasado lunes mantuve con ellos una reunión en la que volví a informarles de todos los pasos que estábamos dando y me hicieron una nueva propuesta que voy a atender. Entre ellas, además, una reunión con Urbasex para solucionar las diferencias del plan de actuación de limpieza que ellos tienen, una reunión con el servicio de transporte urbano para que vuelvan a conocer la posibilidad de lo del autobús, aunque ya se hizo ese informe en la imposibilidad del giro del autobús, un nuevo sistema de eficiencia energética del edificio, que es la última petición, porque seguro que usted también próximamente nos traerá una defensa del medio ambiente y del cambio climático y seguramente usted quiera que el edificio, antes de que tenga climatización, sea un edificio eficiente, que cumpla todos esos requisitos. Evidentemente, ese es el trabajo que hay que hacer previamente a la climatización. Pero mire, señores, esto creo que ha sido demasiado descarado tras esta moción, sin contenido ninguno ahora, solamente después de su fotografía, de su montaje de fronte allí en el mercado y demás. Así que bien se podrían haber informado del trabajo que se ha hecho hasta ahora en las comisiones, incluso más bien le podrían haber informado de todos los planes que tenemos por ahora con el mercado. Incluso podían haberme preguntado a mí mismo o incluso podían haber venido, como hizo el señor Herbar, a todos los servicios implicados municipales del ayuntamiento para saber la situación en la que estaba. Eso es lo que podían haber hecho. Pero mire, le voy a decir una cosa sobre los acuerdos. Estudio y elaboración de un plan integral. Le voy a decir, el mercado ya tiene un plan y lo vamos a continuar haciendo y las líneas son las marcas por el equipo de gobierno y las que van proponiendo los comerciantes del mercado. Y sobre todo el compromiso del alcalde, que sabe lo que es un compromiso para una legislatura, porque todos esperamos ansiosamente algunos de los compromisos que usted hizo, que vamos a cumplir ese acuerdo. Y le digo una cosa, hagan ustedes ese plan, no manden deberes. En las próximas comisiones presenten ustedes ese plan. Ya verán cómo de verdad si pueden aportar algo lo tendremos en cuenta. Eso sí, algo que sea razonable, realista o al menos posible, aunque no son muchas realmente mis expectativas, señor Isar. Sobre el segundo punto, supongo que es tal su preocupación, como lo han dicho en el resto de los grupos, que habrá preguntado tanto al concejal de tráfico como a la policía local, si es posible el paso del autobús. Pero, por tanto, he de suponer que este punto estará condicionado a otros nuevos informes que hagan tanto la empresa como la policía local, como desde la concejalía de tráfico. Y que no será porque ustedes pasaron por allí y se lo dijeron. Al igual que también habrán consultado a la asociación de taxistas, simplemente para al menos saber si le interesa, valorar estadísticas, usos, demandas, así como el parking que hay justamente al lado, un parking pequeñito, que no se llena normalmente y que, además, muchas de las plazas están ocupadas por ellos mismos. Así que vamos todo esto porque supongo que ustedes no traen esta moción, como digo, de forma improvisada o simplemente a consecuencia de sus acciones. Como digo, vuelvan a trabajar este tema en las comisiones. Y sobre el tercer punto, el tema de solicitar a la Junta de Andalucía, esto voy a pensar que lo dicen ustedes en serio y, claro, que conoce usted bien la Administración Regional, ya que ha estado usted allí muchos años en Sevilla. Y que no es que ya este último punto lo traigan ustedes prefijado en la mayoría de las mociones, ya que pasaba por aquí, le damos también a la Junta a ver si hay algo. Pero mire, le voy a decir una cosa. Si hay ayudas, las pediremos. Pero usted debe de conocer que la mayoría de las ayudas que la Junta saca para estos tipos de mercados van destinadas para las asociaciones de comerciantes comerciantes que cumplen los requisitos en establecimientos públicos. Esa es una asociación que hemos intentado promover, que le hemos hecho hasta los estatutos y que le puede servir para autogestionarse y mejorar todas esas demandas que también tienen en la línea de todos los mercados y de las grandes ciudades que usted ha hecho referencia. Pero eso sí, la segunda cosa. Este equipo de Gobierno, señor Isar, seguirá trabajando porque vamos a mejorar el mercado, porque esto debe ser una voluntad conjunta de los que allí se gana en el PAN y no solo del Ayuntamiento, porque no todo depende del Ayuntamiento. Existen nuevas fórmulas de comercio, nuevos horarios, nuevas formas de pago y una serie de actualizaciones que también deben poner de su parte. Así que, señor Isar, a la espera de su plan estamos. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias a todos los distintos portavoces que han expresado su voto favorable a esta moción y voy a intentar responder algunas de las preguntas que se han hecho aquí esta mañana. El señor Briss hablaba de dónde se podría hacer la parada de autobuses. Bueno, yo no soy técnica, evidentemente, pero sí que es verdad que me he preocupado y he ido a preguntar y me ha interesado y parece ser si la normativa no lo prohíbe y es, en cualquier caso, inviable que dónde están actualmente los contenedores. Yo no sé si somos capaces de situarnos justo enfrente de la fachada principal, fachada con fachada, con el antiguo mercado, donde están los contenedores. Los contenedores se podían trasladar a otro lado y ahí sería posible establecer una parada de autobuses. Así no lo han hecho llegar los comerciantes. Bueno, si es que no, pues bueno, intentaríamos buscar otra. Es verdad que yo llevé esta iniciativa a la Comisión de Urbanismo y hubo un informe, al parecer, de policía local que decía que no, que la mayor proximidad que se podía dar a una parada de autobuses lo más cercana posible al mercado de abasto era en torno a las inmediaciones de SAFA, de la Sagrada Familia. Pensamos que cuando hay voluntad y se intentan resolver las cosas, imagínense un momento una señora mayor que ha comprado 15 kilos, que tampoco es tanto, 15 kilos son cuatro cosas y eso lo saben los ciudadanos perfectamente. Una señora que a lo mejor tiene que ir con un bastón, ¿cómo se las ingenia para ir a comprar al mercado de abasto y no salir bardada? O llama a un taxi, que sería aquí otra de las propuestas que hacemos, o va a tranca y barranca, si se me permite la expresión, a esta parada que está en torno a unos 250-300 metros de donde está el mercado de abasto. En cualquier caso, se puede estudiar. Y si no hubiera posibilidad desde que fuera en las inmediaciones, como propone este grupo, siempre hay alternativas cuando existe voluntad de resolver los problemas, porque hay que recordar que el mercado está circunscrito en un enclave geográfico, que está totalmente aislado, o sea, tiene cuatro calles por las que se puede circular con total y absoluta normalidad. Que esa sería otra de las posibilidades, previo acuerdo también, para la ampliación de plazas de aparcamiento, independientemente del aparcamiento que ya hay en el antiguo mercado de frutas y verduras. Que le voy a decir, señor Elvaz, porque el Partido Popular votó en contra en aquella ocasión sobre la demolición de ese espacio. El Partido Popular tiene para ese espacio otra alternativa que aún estemos leerlo, es rentabilizarlo, es aprovecharlo. Es verdad que habrá que adecuarlo con un coste no muy grande y podría ser un revulsivo también económico, comercial, cultural, artístico para esta ciudad en las proximidades del mercado de abasto. Claro, ¿cómo vamos a votar que sí a la demolición de un edificio cuando estamos convencidos de que ese edificio puede tener otras utilidades naturalmente acometiendo las obras que reclama y que necesita para ser totalmente seguro? Y esa fue la razón por la que le votamos en contra. Si no, no hubiera habido ningún problema. En cualquier caso, también le agradecemos su voto favorable. Sobre Izquierda Unida hablábamos de las enmiendas a los presupuestos. El Partido Popular en el año 2015, entre otras enmiendas por las que aprobamos junto con el equipo de gobierno el presupuesto de aquel año, llevábamos una partida de 60.000 euros destinada al sector comercial y otra a este espacio comercial que era de 30.000 euros. Siguen apareciendo en el presupuesto de 2018 esa misma partida para el mercado de abasto. Yo quiero creer al señor San Pedro. Señor San Pedro, con toda la contundencia y, por favor, con toda la seriedad, con toda la seriedad, porque si nosotros somos chipir y flauticos, ¿ustedes qué son? ¿Los hermanos mala sombra? Vamos a ver. Aquí el Partido Popular trae propuestas serias, fruto del esfuerzo y del trabajo. Mire usted, usted dice que publicó en sus redes sociales, que la utiliza usted muy bien, el 12 de enero. El 11 de enero ya había ido el Partido Popular a visitar el mercado de abasto y el 9 de enero había ido también. No solo a hacer fotos, sino a ver las deficiencias y las carencias tan graves que se producen en la actualidad en ese espacio en el que, según ustedes, llevan tanto tiempo invirtiendo, tanto quieren, tanto se han dedicado, pero que tiene todavía un 70% de ocupación vacía disponible. Joder, qué bien trabajamos, pero luego a la hora de la verdad no somos concluyentes. Y yo le voy a mostrar solo unas cuantas. Panel de anuncio del mercado. No se entiende, no se lee, no se sabe lo que pone ahí. Siendo un espacio histórico y patrimonial importante, no se ve. Por más que lo hemos intentado, bueno, algunos trozos, alguna que otra foto. Abandono, dejadez, desidia, apatía, lasitud, señor San Pedro. Suelos resbaladizos. Cuando se mojan, mucha gente se ha caído aquí. Alcantarilla un poco levantada, por lo que puede propiciar el tropiezo de algún usuario. Bueno, resto de haber intervenido efectivamente en paneles eléctricos, por allí dispersos. No hemos ido a hacernos fotos, señor San Pedro, que también la hemos hecho. Decía un sabio que lo que haga es que se vea, porque todo el mundo ve. Pero algunos no piensan que se vea. Se ha hecho un nuevo panel eléctrico, pero no sale cableado de forma que es estéril. Está hecho, se anunció incluso en prensa que costaba 9.000 euros. Hemos pedido un presupuesto y no vale más de 2.000 euros. Aquí está. Vuelvo al panel. Nada. Distintos cuadros de haber quitado los antiguos, por allí dispersos por los sótanos del mercado. Aquí se puede ver perfectamente el nuevo cuadro de luces, donde no hay cables que salgan de este mismo cuadro. De hecho, la luz, cuando se riegan las calles, la luz del mercado se apagan y se quedan sin luz. No se ría, señor San Pedro, que esto es muy serio. Más cables. Bueno, de los sótanos, las cámaras frigoríficas, pues verán, esto es que está negro. Está negro. Miren los techos. Aquí, cuando cae agua desde el techo, se pueden producir cortocircuitos. Una nueva oportunidad para el mercado de abastos. Por favor, señor San Pedro. Le muestro más cableado. Altamente peligroso. Bueno, luego, la belleza del edificio, imponente. Ni un solo… Bueno, ya como anunció que lo van a poner, vale, lo dejo ahí en stand-by, pero también nos llevan desde el 2000, que dice Izquierda Unida, que llevan proponiendo cosas y no lo han hecho. Bueno, yo voy a querer creer en su buena voluntad. De verdad, yo voy a creer en su buena voluntad. Efectivamente, como bien decía, los ventanales dan una sensación de suciedad. En un sitio que es para alimentos, da una sensación de abandono, de desidia. ¿Podemos hacer cosas más bonitas en estos ventanales? Sí o no, señor San Pedro. Nosotros pensamos que sí. El mercado vacío. Un poquito antes, es verdad, en Linares somos muy madrugadores, había un poquito de más gente. Hemos hecho incluso un estudio de afluencia. Aquí el suelo de las cámaras frigoríficas. Mírenlo, por favor. ¿Ustedes se creen que estas personas… Bueno, les voy a decir una cosa. Hemos estado varios días allí antes que fueran todos. Después, es verdad que han ido muchos, afortunadamente, y el frío era gélido. El frío, las manos de la chica que vendía la verdura eran trozos de hielo. Las manos de esa mujer eran polos de hielo. Eso es inhumano. Es verdad que ha hecho estos días previos mucho frío. Eso también es verdad. Pero también tenemos que tener en cuenta esas circunstancias. Usted que no se puede trabajar así, que decían que en las aceitunas, no, ni en las aceitunas de tantos años, prácticamente nada. Por estos espacios, se va a hacer un crecimiento con un 70 o un 80% de vacío. ¿Puedes, señor Santito, por favor, ahora mismo? Se le ha agradecido mucho. Se le ha agradecido mucho. Se le ha agradecido mucho. Me he leído todas las actas de cosas. Todas. Y las cuatro veces que se han hablado de la vacía. Las fotos, las fotos, evidentemente son el testimonio geográfico de la verdad. El calle en palabras, el calle en palabras. Es el devoledor, es el acero. Todo un lateral tocado. Si alguien que venga, que fuera y pueda comparar. Dicen que las comparaciones. Yo no voy a utilizar ninguna ciudad porque nosotros somos más grandes, más excelentes turísticos. Todo el mundo vamos a probar aquí los productos de comer, a que nos pongan una poquita de bueno, con una verdurita fresca recién hecha a la plancha o a tomarnos un producto de calidad. ¿Sí? Pues todo el mundo va, yo por lo menos voy últimamente a todos los mercados abastos. Y este vacío, se hiela. No hay nada, no hay oferta, no hay diversidad. Hemos hecho, sobre todo, en los últimos cinco años, desde el 2015, bueno, ocho años, que ya se decidió que se va a ser el espacio del mercado abasto de esta ciudad, de esta ciudad tan importante. Ahora usted me dirá todo lo que quiera, pero estos son hechos. Bueno, el techo, evidentemente, hay que bajarlo. El acceso, estas son las escaleras también húmedas, mojadas. Ya le digo que cuando riegan, saltan los plomos y se quedan sin luz, sobre todo en el pasillo central. Imagínese la imagen que esto da. Y como ya les decía, los paneles totalmente borrados, rotos, golpeados. Bueno, y está allá. Linares se cierra. Es brutal. Linares se cierra. Por favor. Vamos, como dice muchas veces el señor alcalde, vamos a arrimar todo el hombro. Vamos a hacer propuestas. No vamos a enfrentarnos entre nosotros. Bueno, nada más que el enfrentamiento lógico y normal de distintas opiniones de las cosas, que eso además es sano, saludable y nos enriquece a todos. Vamos a aportar cada uno lo que puede. Efectivamente, le digo lo del plan integral, porque el Partido Popular tiene un plan integral para ese mercado de abasto. Y ahora mire usted, señor alcalde, con toda la humildad del mundo, si usted nos cede al Partido Popular la gestión del mercado de abasto solo este año con el presupuesto que hay y el personal que hay, si no lo hacemos bien, en diciembre de este año nos quita las competencias. Vamos a ver lo que somos capaces de proponer, de hacer. Bueno, no se rían. Yo hago aquí una propuesta. Esto no es para proponer. Yo le pido a usted humildemente que si usted lo considera bien y lo estudia y lo ve bien, durante… Un año no, ya son once meses. Nos deje a usted con el presupuesto que tiene el mercado de abasto y el personal que tiene el área. Nos deje usted once meses gestionar eso. Y después, en diciembre de este año, si Dios quiere y estamos todos aquí, volvemos a hablar del asunto. Y ya está. Ya no voy a decir más ni nada más. A lo mejor tenemos que ir a los sitios, tenemos que hacer fotografías para que se vea que hemos estado, porque no digan luego que es mentira. Tenemos que hacer fotos a las deficiencias, tenemos que salir a las redes sociales, ustedes y nosotros, usted después de nosotros. Pero lo único que queremos, créanme de verdad, es mejorar la situación en la que está Linares. Aportar nuestro granito de arena, grande, mucho, poco, pero lo hacemos con toda la determinación, la experiencia y la generosidad, que no puede ser de otra manera de un grupo municipal. O a qué hemos venido aquí. A yo discutir con usted, usted conmigo. Y usted, bueno, buenísimo, yo mala, malísima o viceversa. No. Vamos a ponernos, a remangarnos, como dice la canción. Vamos a hacer cumplir las promesas que se le hicieron a estos comerciantes en esta legislatura. Las tengo aquí por escrito firmadas por el señor alcalde. Vamos a hacer, en la medida de nuestras posibilidades, lo que nos podamos permitir las recomendaciones, las peticiones que nos hacen los comerciantes, bueno, no tiene fecha, pero creo recordar que es desde el 2014 que nos hicieron los comerciantes antes de las elecciones municipales, vamos a adquirir un compromiso firme. Y ya se lo digo, señor alcalde, yo soy la primera que me voy para adelante. Traemos algunas propuestas para este plan de integrar del mercado de abastos. Pero, como tengo tantos papeles, bueno, aquí, por ejemplo, le voy a decir, le voy a enumerar algunas, ¿verdad? Mire, por ejemplo, haríamos un plan de dinamizador del mercado. O sea, dinamizar es llevar gente, ¿eh? ¿Cómo? De todas las maneras que fueran posibles. Pero se nos ocurre, por ejemplo, concursos gastronómicos. Decimos, eso no nos cuesta nada. Concursos gastronómicos, vamos a llamarles, nos los podemos inventar. La talega linarense, el gazpacho linarense, me lo voy a inventar, ¿eh? Eso tenemos gente experta que sabe muchísimo más que yo. Y que los ingredientes, partiendo de los mismos, o sea, si se hace con agua y arroz, pues con agua y arroz, el mismo. Se compren bien allí en el mercado. Eso lleva mucha gente y puede dinamizar esa compra. Por supuesto, los comerciantes se tienen que implicar y querer. Porque si los comerciantes no quieren, estamos más perdidos que jamacuco, perdón por las expresiones. Si los comerciantes no quieren, pero ahí tenemos que estar, no en la puerta, señor San Pedro. Dentro, que hace mucho frío. Bueno, luego también planteábamos sorteos de tiques. Esto lo hemos visto en otras ciudades. Es que por cada compra que se hace en el mercado de abasto, en una urna, en sitio visible, con algún reclamo de carácter, pues de fruta, en fin, con algún reclamo, es que todo el que compre en el mercado de abasto, en el tique pone su nombre y su teléfono o su dirección. Entonces, cada equis tiempo y siempre y cuando los comerciantes se lo puedan permitir, podemos hacer un sorteo o una cesta de productos del propio mercado. Todo esto, naturalmente, por favor, me lo cogen entre comillas, porque esto sería primero hablarlo con ellos y después entre nosotros y que eso fuera viable y que se pudiera desarrollar. Viene la primavera y tenemos un montón de oportunidades para poder inyectarle este optimismo, este positivismo que tanto necesita Linares. Vamos a hacerlo, podemos hacerlo, podemos hacerlo, vamos a hacerlo. Otro, concurso de pintura. Y dirán ustedes, bueno, ¿y esto qué es? Pues, por ejemplo, pintar bodegones. Pintar bodegones. Ustedes conocen perfectamente los bodegones. Allí hay piezas de caza, hay frutas, verduras. Entonces, que allí haya un premio. Sí, estos son sugerencias. Para que no diga usted que no le traemos sugerencias. Por ejemplo, algo de literatura. Estoy conjugando el mercado de abasto con el arte y las cosas artísticas. Pues, por ejemplo, recetas de literatura. Podemos hacerlas allí con productos de nuestra tierra. Gastronomía. Llevar, ya se hizo, se hizo en una ocasión. Pues, llevar, tenemos en Linares unos chefs fantásticos, personas, ya hasta con estrellas Michelin. O sea, que es que ya tenemos un lujazo del sector hostelero en nuestra ciudad. Pues, llevarlos para que hagan muestras, degustaciones, que se cocine allí. Pues, que podamos compartir ese encuentro de forma distendida. El amparo al refugio de una cerveza. Bueno, no me quiero enrollar mucho, de verdad. Que esto lo hacemos con toda la buena voluntad del mundo. Aportando, entendemos, soluciones. Y que lo que queremos, de verdad, que esta gente, los que hay actualmente, que lo han pasado mal, se sientan escuchados. Y los futuros que puedan reinsertarte en este espacio comercial, como mínimo 17, que a dos por barba, pues serían 34 puestecitos de trabajo que no nos vienen muy mal a esta ciudad. Señor alcalde, muchísimas gracias a todos por vuestra atención y por vuestra benevolencia. ¿Usted intenta subir el tono y hace espaviento y saca fotografías y bum, bum, para intentar tapar sus desconocimientos? Si lo acaba de demostrar, no se preocupe, señor Isá. En eso quede claro. Mire, cuando le dice la propuesta del mercado de un compromiso… Usted sabe el compromiso, lectora, como tenga que cumplir los compromisos, igual que cumplió el de los dos mil puestos de trabajo palinares, vamos apañados con el mercado, señor Isá. Pero le voy a decir una cosa. Usted demuestra aún más así su desconocimiento cuando saca fotografías de paneles de electricidad que no funcionan, que ya están cerrados, es decir, que ya no funcionan, cuando saca las fotos de la cámara que no tienen uso, cuando usted saca ciertas cosas que ni siquiera usted conoce, que son cosas que no tienen uso en el mercado día a día. Si es que hasta ese punto llega aquí. Pero bueno, que usted ahí sube su voz, pone sus mil adjetivos, parece que estamos hablando con un argentino, y me parece estupendo este tema, de cómo afrontarlo usted. Pero sí que le digo una cosa, siga usted, por favor, mostrando seriedad, traiga ese plan a la comisión, que ya le he dicho que lo vamos a estudiar, que sí, señor Isá, que lo vamos a ver, que lo vamos a estudiar, a ver si hay algo ya no realista, sino posible, ¿vale? De acuerdo. Todo lo que usted ha propuesto depende de los comerciantes. Cuento con usted para venir a animar a los comerciantes a tomar iniciativas propias. Muy bien, señor Isá, eso espero. Así que le digo una cosa. Lo que estoy esperando de ese plan, sobre todo, es que ya lo podían haber traído. En todas las comisiones que hemos tenido, si están preocupados, estaban del mercado. Antes, antes, ustedes están preocupados. ¿Qué ha pasado en estos últimos, según usted, quince años desde 2015? Que ya sabemos bien contar. Tres años, un año y medio de que estoy yo, pues mire, ya podría haber traído usted su plan y lo hubiésemos hecho. Si hubiese sido realmente posible, lo que pasa es que se le nota la evidencia en el día de hoy de que lo trae de forma oportunista, como suelen hacer ustedes y como lo tienen acostumbrados. Así que muchas gracias, señor Isá. Espero su plan con todo eso del mundo, que cumpla las normas, que trabaje en lo que hemos hecho hasta ahora, que lo conozca y que seguro que así usted tendrá una esclarecedora la realidad de la situación. Muchas gracias. Punto número nueve. Moción del Grupo Municipal del Partido Popular sobre el reconocimiento de Linares como ciudad amiga de la infancia. Este programa se puso en marcha en España en el 2001 y cuenta con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Federación Española de Municipios y Provincias, el Instituto Universitario de Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia y UNICEF Comité Español. Mediante la concesión del sello de reconocimiento de ciudad amiga de la infancia, se distingue el modelo de gestión con un enfoque de derechos de la infancia llevado a cabo por los gobiernos locales. A través de este sello UNICEF reconoce a los ayuntamientos que cumplen con los requisitos establecidos a tal efecto que se recogen en el documento de base de la convocatoria del sello del CAI. El programa Ciudades Amigas de la Infancia tiene como pilares fundamentales el diseño de políticas públicas eficaces que se basen en la Convención sobre los Derechos del Niño, la promoción de la participación infantil y adolescente y el impulso de alianzas entre todos los actores relacionados con la infancia a nivel municipal. Este programa incentiva la creación de planes locales de infancia y adolescencia, promueve la participación ciudadana de los niños en la vida municipal, impulsa todo tipo de políticas municipales tendentes a favorecer el desarrollo de sus derechos, además de dinamizar la colaboración ciudadana y la coordinación institucional como vías para facilitar la mejora continua y el desarrollo de estas políticas. Considerando que el programa Ciudades Amigas de la Infancia y el sello de reconocimiento favorecerán los intereses de la población en general y de la infancia en particular, creemos conveniente contribuir activamente a la difusión y aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en nuestra localidad. Por todo ello, desde el Grupo de Concejales del Partido Popular se insta este equipo de Gobierno y restantes fuerzas políticas para la adopción de los siguientes acuerdos. Solicitar a UNICEF, Comité Español, iniciar los trámites para la obtención del sello de reconocimiento Ciudad Amigas de la Infancia. Contar con el posterior apoyo y colaboración de UNICEF para el desarrollo, la mejora continua y la innovación de las políticas de infancia y adolescencia en nuestra localidad. Y, por último, trasladar a las Concejalías de Juventud y Asuntos Sociales de este Ayuntamiento dicho acuerdo y encomendarle todos los trámites y gestiones necesarias para la concesión del sello de reconocimiento de Linares como Ciudad Amigas de la Infancia que, en este caso, aquí hemos puesto una serie de puntos que llevaría implícito, como, por ejemplo, la coordinación interna de las distintas concejalías, una elaboración de un plan local, una creación y puesta en marcha del Consejo de Participación Infantil, la reactivación de la Mesa Local de la Juventud, la confección de un informe sobre la situación de la infancia, la elaboración de una memoria de actividades que se haga realizadas para favorecer la infancia y la adolescencia y la puesta en marcha, también, de un programa de actividades en colaboración con otras Administraciones que lleve implícito la divulgación y comunicación a favor de la infancia. Lo que pedimos a toda la corporación municipal es la aprobación, hoy aquí en este pleno, de esta moción para poder solicitar el sello de reconocimiento como Linares Ciudad Amigas de la Infancia, porque, sin ese primer paso, es imposible continuar y avanzar en lo siguiente. El programa CAI lo creó UNICEF hace aproximadamente algo más de 15 años para promover que se aplicasen los derechos de los niños en todos los puntos de la geografía de España. Actualmente hay 170 municipios que ya se acogen a este, ya tienen el sello de reconocimiento y nos gustaría que Linares también estuviese en esta lista. Creemos que desde el ayuntamiento puede ser un reto, porque no tenemos duda que la infancia es una prioridad. ¿Qué implicaría esto? Pues mejorar la vida de los menores y de los adolescentes. Defender, aunque ya se está haciendo, pero defender los derechos del niño, conseguir mayores ayudas para zonas marginales, para las familias que puedan estar en riesgo de exclusión. Se trabajaría contra el absentismo escolar. También se contribuiría a que hay una serie de proyectos para que los menores no delincan. Es decir, hacerle un seguimiento, respetando precisamente todos esos derechos. Se puede hacer también ayudas de programación para el acoso escolar, para la integración del menor en en diferentes áreas como deporte, cultura, etcétera. Protegerlos de los abusos o de la explotación. Es decir, contribuir a que desde el ayuntamiento podamos conseguir que se defiendan esos derechos de la convención que son tan importantes para todos nosotros. Sabemos, no tenemos ninguna duda de la especial sensibilidad que toda la corporación municipal tiene con este tema. De hecho, somos conocedores de los proyectos y de las actividades que desde la corporación, desde el ayuntamiento se realizan. Por lo cual, creemos que la solicitud de este sello de reconocimiento sería un paso más para comprometernos, de alguna manera, con los más frágiles, que en este caso son los niños. No es una manera de blindar un poco su indefensión. Por eso expongo aquí la aprobación de esta moción para afianzar nuestro compromiso municipal. Muchas gracias, señor alcalde. Nuevamente, nos traen una moción en la que, bueno, pues prácticamente estaremos todos de acuerdo. La infancia, la protección a la infancia es una prioridad en cualquier ciudad, para cualquier gobierno, para los partidos políticos y en todos los ámbitos. Pero yo les voy a poner aquí encima de la mesa algunas cuestiones. Independientemente de que, bueno, vamos a votar a favor de la moción que presentan, porque como no puede ser de otra manera, estamos de acuerdo con la protección a la infancia. Pero yo tengo algunos matices que hacerles y algunos recordatorios. Por ejemplo, antes de ayer, martes, se hizo pública una noticia de una ONG que se llama Save the Children, que todos la conocemos, que trabaja para la infancia, que ha presentado una campaña en España que se llama los últimos 100, que se refiere a los niños y niñas asesinados muertos por abusos, usted ha mencionado los abusos sexuales, víctimas de violencia de género, acoso escolar. Estos niños, estos últimos 100 a los que se refiere, la campaña Save the Children, son desde el 2012 víctimas en España. Y la campaña la lanza la ONG porque el Gobierno del Partido Popular, de momento, no incluye la ley de erradicación del maltrato a la infancia o de una ley contra la violencia infantil entre sus prioridades. Aunque hay un acuerdo unánime de todos los grupos políticos para aprobar esta ley, para elaborar y aprobar esta ley. Por lo tanto, ya que estamos hablando de este asunto, pues yo les pediría que a sus compañeros del Partido Popular en el Congreso de los Diputados se lo recuerden y les insten a cumplir con esta prioridad, que yo creo que si vamos a aprobar la moción, pues estaremos todos de acuerdo en que una ley de este calado, pues será una prioridad para todos y para todas. Es más, yo, vamos a ver, yo voy a aprobar la moción, pero yo les pediría que añadieran esa propuesta a los acuerdos de la proposición, enlistar al Gobierno central a aprobar una ley de erradicación de la violencia contra la infancia. Y luego también una duda. Ustedes hacen mención a la creación y puesta en marcha del Consejo de Participación Infantil y yo no sé si esto sería duplicar porque existe un consejo local municipal escolar y ahí se tratan temas de infancia y adolescencia y sobre educación y cuestión de carencias. Entonces, yo no lo sé, que a mí personalmente pienso que, bueno, que cuantos más órganos y más eso mejor, pero a veces si hay duplicidad de competencias, pues a lo mejor no avanzamos, sino que al contrario retrocedemos. Y luego, por último, yo de verdad que no me resisto también a decir algunas cuestiones que me parecen importantes y que tienen relación con este tema y con otros. Yo creo que también se protege a la infancia con un aumento de los recursos para las políticas sociales, para la educación, aumentando los salarios de los trabajadores y mejorando las condiciones laborales para que las familias mejoren ni como consecuencia de mejora de las familias, mejorarán las condiciones de la infancia y de los adolescentes. Y en este sentido, pues creo que ustedes también tienen ahí una contradicción muy grande. Por un lado, aprueban recortes en políticas sociales y aprueban reformas laborales que perjudican a la clase trabajadora. Y luego, pues sí es verdad que, bueno, pues viene con una moción que es importante, que estaría bien. Pero yo creo que, en fin, que esas medidas serían más necesarias y más prioritarias, me refiero al aumento de recursos en las políticas sociales y en la educación y menos palos en la rueda a la clase trabajadora y más medidas de protección a este sector social. Y lo del sello, pues luego sería complementario. Pero, en fin, yo espero equivocarme. Pero yo creo que el sello de reconocimiento de Linares como ciudad amiga de la infancia pues no va a suponer mucho cambio en la vida de algunos niños y niñas y adolescentes de esta ciudad si no se acompañan de la implementación de otras medidas que son muy importantes. En fin, nada más. Muchas gracias. Bueno, pues es la primera vez que intervengo en este pleno. Gracias por traer esta moción que, además, me gusta. Y, en primer lugar, decir que trae una moción con algo que ya existe. Lo único que le habéis cambiado el título para así poder tener vuestro titular, una vez más. que le voy a recordar, porque creo que lo conocen o deberían de conocerlo, que ya existe un plan de infancia y adolescencia en Andalucía desde el 2016 hasta el 2020. Aparte de ese plan, también en el 20 de noviembre del 2017, como aquí, vamos, pueden ver, se llevó a cabo una firma de un acuerdo institucional para el Consejo de Participación de las Niñas y Niñas y Adolescentes en el ámbito provincial y local. Aquí le muestro. Creo que esto es algo que se está llevando a cabo desde el Ayuntamiento de Linares y en el cual, pues bueno, a lo mejor desconocían, pero como siempre le digo, no hay ningún problema de informar, porque para eso están los técnicos y para eso están las comisiones, para preguntar las cosas que se desconozcan. Aparte de eso, puesto a recetar, yo sí le voy a recetar algo para su gobierno. Y es que hay un plan en materia de infancia y adolescencia, el cual está extinguido desde el 2016. Aquí está, está completo. Y la verdad es que, bueno, ya que el Gobierno está gobernado por su partido, sería interesante llevarle esta propuesta. No obstante, este equipo, vamos a votar a favor esta propuesta. Y, como siempre le digo, señora del Olmo, desde mi área, que son los servicios sociales, en este caso, y las comisiones, saben que no hay ningún problema para traer este tipo de propuestas y seguir trabajando, porque, bueno, los jóvenes, los adolescentes, es algo que nos importa y bastante en nuestra ciudad. Gracias. ¿Qué? Bueno, en primer lugar, contestarle a la señora Robles, que sí que podemos adjuntar lo que ha dicho usted, que instemos para cumplir la ley, para erradicar el problema de la infancia. O sea, que no hay ningún tipo de problema y agradecer su voto favorable. En segundo lugar, quería decirle a la señora Díaz que, claro que conocemos, lo tenemos aquí, el plan, precisamente, la delegada territorial de Igualdad de Salud y Políticas Sociales, Teresa Vega, destacó que el Gobierno andaluz trabaja para concretar las políticas de la atención a la infancia a la familia andaluza en los próximos cuatro años y que, con su elaboración, se pretende instaurar una nueva cultura de la infancia. A través del segundo plan de infancia y adolescencia, se define a este grupo de población como una prioridad política y, por tanto, presupuestaria. Las políticas dirigidas a la infancia contemplan una mirada distintiva y compensatoria, así como un esfuerzo de discriminación positiva hacia aquellos recursos y estrategias que afecten a grupos de niños de mayor vulnerabilidad personal y familiar, señala Vega. Por otro lado, remarcó, también, que con este nuevo plan se pretende propiciar la presencia y significación de la infancia y la adolescencia en los asuntos públicos al promover una nueva ciudadanía de los menores. El segundo plan de la infancia y adolescencia, que abarcaría del 16 hasta el 20, tiene como objetivo garantizar la protección integral de los menores en las políticas públicas y reforzar las medidas para garantizar sus derechos y evitar situaciones de exclusión. Con lo cual, como si éramos conocedores de este plan que existe, del plan de Andalucía, por eso mismo hemos pedido adherirnos al programa de UNICEF, Comité Español, para que todas estas cosas que ya sabemos que se están haciendo, no solamente a nivel andaluz, sino también a nivel local, podamos blindar un poco más todos esos derechos del niño. Lo único que ocurre es que es verdad que a la Comisión de Asuntos Sociales no la hemos llevado, porque lo que hemos tenido ha sido patronato de bienestar social, y Juventud y Asuntos Sociales llevamos muchísimos meses sin tener ninguna Comisión de Juventud y por eso no la hemos podido llevar. Muchas gracias. La Comisión le voy a responder. Con la disolución del patronato sabe que no hemos podido convocar comisión, pero allá ya le informé que ya el secretario nos informó de que a partir de ahora, una vez ya disuelto el patronato, podríamos convocar nuestras comisiones de bienestar social y juventud. Así que en los próximos días se convocará esa comisión. Gracias. ¿Van a intervenir o cierro ya? Cierro, ¿no? No se preocupe, si interviene otro grupo después. Bueno, pues ya está. Interviene usted otra vez. Que simplemente yo lo que quería era decir que es importante que hoy la protección de los menores, pues en principio parece ser que nos haya podido unir. nos ha situado a la infancia en el centro de nuestras prioridades. Y quiero dar las gracias pues a todos los miembros de la corporación que apoyen esta moción. Muchas gracias. Bien, voto a favor de la propuesta. Bien, pasamos al capítulo de ruego y preguntas. Se levanta la sesión. Muchísimas gracias. 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 Gracias.